A ver, pará. Si vos sos el tucán pico dentellado, vos sos el tucán pico negro y vos sos el tucán arasar y fajado, ¿por qué yo tengo que ser el tucán común? O sea, podría ser el tucán... ¡Emperador! Sí, también te podríamos decir, tucán, que se hace muchas preguntas a la mañana. Bueno, no, no. Creo que tucán común está bien. Vení a descubrir el lugar de las aves de Temaiken. Y entre otras cosas, conocí por qué el tucán común es el tucán común. Conocé mejor con quién estás compartiendo el mundo. Temaiken Bioparque.